El secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Chanona Echeverría, entregó tarjetas del programa Unidos para el Crecimiento Educativo a cerca de 4.000 niños de 19 escuelas primarias públicas urbanas de los municipios de Tenabo, Eselchacán y Calquiní, por un monto superior a los 778 mil pesos. En representación del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, Chanona Echeverría, acompañado de los alcaldes de Tenabo, Eselchacán y Calquiní, continuó con la entrega de tarjetas electrónicas del programa en su vertiente, útiles escolares para aprender, con un monto cada una de 200 pesos, que tiene como objetivo apoyar la economía familiar, contribuir al combate de la deserción escolar y detonar la economía de las empresas locales. En Tenabo entregó tarjetas a 1.042 alumnos por un monto de más de 208 mil 400 pesos, donde dijo que se está haciendo una política social con acciones eficientes y transparentes para romper el círculo de la pobreza, sustituyendo las acciones asistencialistas por acciones realistas dirigidas a crear escenarios de bienestar. Posteriormente, Eneselchacán, con un monto de 244 mil 200 pesos, se benefició con tarjetas a 1.221 estudiantes. Chanona Echeverría afirmó que un gobierno que invierte o siembra desarrollo humano y seguridad, con certeza, mañana cosechará un campeche para crecer en grande, porque hoy campeche tiene un gobierno que confía en los ciudadanos y trabaja por el bienestar de las familias campechanas. En Calquiní entregó tarjetas a 1.631 niños por un monto de 326 mil 200 pesos, donde expresó que ahora la inversión del programa Unidos para el Crecimiento Educativo irá a las papelerías locales de los 11 municipios porque, como indicó el gobernador, las políticas públicas deben ser incluyentes. Así, muchos emprendedores campechanos serán los beneficiarios. Con información de Redacción, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.